Las extorsiones a los dueños de negocios se dan sin importarles el tamaño del establecimiento. Bombazos, violaciones, asaltos, extorsiones, secuestros. El terror invade nuestras vidas. Ha sometido a todos los guayaquileños, sin distinción de clases sociales. Esto no se soluciona sacándose la lengua entre los politiqueros de siempre. Tenemos 30 años sin política criminal. 30 años de exclusión y abandono. 30 años del modelo del garrote. 30 años despilfarrando recursos necesarios en banalidades y caprichos. Mientras, en los barrios, familias tristes y sin esperanza me dicen vivimos encerrados, tenemos terror a los ladrones, ya nunca jugamos en los parques. Por eso te pregunto, guayaquil, ¿cuántos inocentes más deben de ser asesinados para reaccionar y decir con convicción, basta ya? ¿Cuánta violencia más vamos a tener que soportar para que nos unamos y actuemos con firmeza? ¿Cuánto tiempo más vas a esperar para darte cuenta que es necesario cambiar? Necesitamos devolverle guayaquil a su gente. ¿Cómo lo recuperamos? Con una solución seria de política criminal que reduzca las violencias. Inteligente. Que se anticipe al delito minimizando los factores de riesgo. Pero para eso necesitamos una receta real y seria. Es decir, un plan integral de convivencia ciudadana y política criminal. Los hemos escuchado, tenemos meses diseñando el plan más eficiente. Para rescatar a la ciudad necesitamos llevarlo adelante. Juntos lo podemos lograr. Este modelo caduco va a cambiar. Cuatro estrategias. Prevención situacional. Prevención del desarrollo. Prevención comunitaria. Prevención psicosocial. Más de 50 acciones concretas llegando a cada barrio. Anticiparnos al delito sin dejar de reprimir los ya cometidos. Vamos a reducir las violencias y quitarle la base social a la delincuencia. Solo así veremos resultados. Llegó el momento de demostrarle a Ecuador y al mundo que una guayaquil segura y sin miedo es posible. Por la seguridad, doy mi vida por guayaquil.